Lo primero es, creo que y Rodo lo expresó muy bien en la conferencia, hay una relación entre nosotros que va más allá de lo que ha sido nuestra relación con el tema de nuestras profesiones y tenemos una fin que es los videojuegos, entonces empezamos a encontrar este común y fuimos desarrollando lo que fue el proyecto, apareció gente, se fueron encaminando las cosas de una forma que a lo mejor no nos hubiéramos imaginado y eso definitivamente nos lleva a creer que lo que encontramos podemos hacerlo de manera distinta, nosotros creemos que podemos plasmar lo que es nuestro ADN en el mundo de los esports, somos dos personas que hemos luchado por tener y alcanzar nuestros objetivos a nivel profesional y de segunda mano te puedo decir que somos dos personas sumamente competitivas, en lo que hacemos, nos gusta hacer las cosas lo mejor posible y no hemos escatimado esfuerzo en este proyecto, llevamos a pesar del poco tiempo, creo que lo que hemos avanzado ha sido una grata sorpresa y pues bueno, básicamente eso fue lo que nos fue llevando un poquito a formar esto que hoy tenemos aquí y ahí sí, Rodo te puede platicar un poquito más que es además un excelente narrador de historias, gracias y qué queremos hacer con 19 esports, más allá de competir queremos dejar huella, queremos dejar a México en un nivel alto y que no solo en Latinoamérica sino a nivel internacional volteen a ver a 19 esports y dicen quiénes son estos cuates y que en un futuro digan yo quiero estar en este equipo, que yo quiero ser parte de 19 esports y vamos a arrancar con dos divisiones que es FIFA y PUBG Mobile, además de los streams con Natalia donde estaremos nosotros también participando frecuentemente porque sabemos que no solamente es el lado competitivo sino también es entretenimiento, es pasarla bien y no solamente es ver jugadores desarrollando al más alto nivel, le queremos poner entretenimiento de alto rendimiento. Mi filosofía de vida es, el fútbol tiene una fecha de caducidad y el fútbol me refiero a lo que yo sé hacer que es dentro del terreno de juego y se acaba porque se acaba, así es la vida y todos son ciclos y no pasa nada con aceptarlo. Tengo una familia, tengo dos hijos, una mujer que quiero darles lo mejor a lo largo de la vida y para poder darles lo mejor necesito seguir trabajando y no puedo esperar a saber si voy a seguir vinculado o no al fútbol. Si la vida me presenta una oportunidad para seguir vinculado, bienvenido sea, pero nosotros como familia estamos acostumbrados a vivir la vida con una X cantidad de ingresos. Entonces es ahí donde nace mi curiosidad por cubrir esos ingresos de una manera independiente al fútbol para que al menos económicamente yo me sienta tranquilo, que lo que me corresponde como padre de familia o como proveedor lo voy a poder seguir haciendo aún después del fútbol sin tener algo claro. No, porque también hay que recordar el fútbol nos abre muchas puertas y desafortunadamente el jugador a veces no nos damos el tiempo para observar qué puertas están abriendo y aprovechar esas puertas y después vienen los arrepentimientos. Entonces entra aquí una situación donde incluso a veces la gente piensa que nosotros no podemos hacer otra cosa que sea jugar fútbol. Y yo al contrario, al contrario, quiero demostrar que podemos hacer mucho más que jugar fútbol y que nuestro tiempo libre lo podemos utilizar de mejor manera del que muchas veces lo empleamos y que mejor que esto funcione con una parte empresarial donde permita o me permita pensar que a mi familia no le va a faltar nada el día de mañana. Es que es el objetivo principal poder darles lo mejor del mundo. No vemos el crecimiento que tienen los esports en Estados Unidos, en Asia y a final de cuentas tenemos talento, tenemos la manera, tenemos la infraestructura como país para lograrlo. Simplemente nos faltan herramientas para que los chicos puedan desarrollar ese gran talento que ya tienen. Y como dice Rodolfo, ahorita somos los que estamos, pero definitivamente no sabemos en qué momento y quién va a poder llegar a formar parte de 19 esports el día de mañana.